En el enlace provincial de Loja Habla se trató el tema inversión y obras en salud para la provincia de Loja. El doctor Pablo Jaramillo, director provincial de salud, dio a conocer las áreas que han sido intervenidas en este último año y las proyecciones a 2014. ¿Cuánto ha sido la inversión desde el 2008 al 2013? Sobre los 246 millones de dólares en invertir en la provincia de Loja. ¿246 millones? ¿Estos corresponden a? Gasto corriente, equipos, medicamentos, insumos y talento humano. Sin tomar en cuenta lo que es invertido en nuestra estructura, que son 23 millones de dólares en el hospital Isidro Ayora, el hospital de Catacocha y en el centro de salud tipo C de Catamayo. Para este año 2014 se tiene previsto ya culminar la primera fase de repotenciación en lo que estamos por invertir 10 millones de dólares más. ¿Dentro del mismo hospital de Isidro Ayora? Dentro del mismo hospital. Solo estoy hablando ahorita del proceso de repotenciación del hospital Isidro Ayora. Como les dije, vamos a invertir 10 millones de dólares más para culminar la primera etapa. En esta primera etapa también ya tenemos la asignación de 20 millones de dólares para el equipamiento inmobiliario de esta primera etapa. Asimismo, intervino el doctor Vicente Burneo, director distrital de salud de Catamayo, explicando las políticas gubernamentales en el tema de salud. Hay que recalcarle a la ciudadanía de que nuestros centros de salud tienen la misma capacidad para resolver problemas de primer nivel que en el hospital Isidro Ayora. No tengan ningún temor en acudir a nuestros centros de salud. Tenemos nuestro personal capacitado, tenemos todos los equipos que necesitemos para resolver problemas de primer nivel. Hay que recalcar esos asuntos, son problemas de primer nivel. Y en caso de que nuestro médico no acudiera, insisto nuevamente, él le hará inmediatamente la hoja de referencia para que ninguna unidad de segundo nivel le puedan solucionar su problema. Nosotros como Ministerio de Salud Pública también incluimos y tenemos el funcionamiento de la unidad, el call center, para que nos ayuden a llamar al 171, desde donde estamos agendando también citas para ser atendidos. Y adicional a eso también tenemos el agendamiento manual en cada una de nuestras unidades operativas. Con eso queremos disminuir, como les dije en el inicio, las colas en nuestras unidades de salud. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos Patria.